Música Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos Sean a un día más Información deportiva La información de KJ Número 1 De la red, duélale a quien le duela Si Vamos a celebrar primero Ayer pegamos El parlay fijo Que le dimos a ustedes Una dupleta donde le indicamos el Elche a ganar Les comentaba Ayer que no podías Aprovechar esta oportunidad para ponerse En el puesto número 4 De la clasificación Contra casi el último en la tabla Y hoy ganó contundentemente 3 a 0 Y el John PCB Que se enfrentó al Cambur Del País Bajo Ayer hubo dos juegos en el País Bajo Y los dos juegos quedaron empatados a 0 En el primer tiempo Y esto es lo que yo llamo una ahogada Cazabobo Porque entonces lo que juegan en vivo 0 a 0 El primer tiempo Se desbarrancaron con la baja Se desbarrancaron con la baja Y nosotros Cogimos esta alta Que pagó muy buena cuota Después en el segundo tiempo Hicieron 4 goles En este encuentro Y en el otro partido Que también quedó 0 a 0 En el primer tiempo Hicieron 5 goles Creo que era el del Green Full Algo así No estoy seguro En el otro partido Pero el otro partido También del País Bajo Quedó 0 a 0 En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Hicieron 5 goles En el partido Pegamos la ahogada fija Pero se nos cayó La directa Del reto escalera Se nos cayó ayer La directa del reto escalera Lamentablemente Muchas personas Me habían comentado Cajota No arranques todavía Con el reto escalera Porque ese partido Que dijiste de Larda No se consigue En varias casas de apuesta Había personas Que me dijeron Que estaban sellando En Sella tu Parley No estaba colocado Otro estaba Creo que era En Back Play Tampoco estaba Colocado ese logro Inclusive En el grupo Cordialito Alguno le estaba Dando error al logro Pero bueno Se arrancó Y se perdió Pero pegamos La ahogada fija Yo ya había sacado Para hoy La segunda Directa Del reto escalera Como se cayó Igualito Voy a dar la segunda Pero no vamos Con el reto escalera Vamos a dejar pasar Esta Champions League Y esta Europa League Y el día viernes Arrancamos con el reto escalera Ok De todas maneras El segundo logro Que yo les tenía Para hoy Del reto escalera Es en un encuentro Que hay En la Copa Sudamericana Mañana hay dos equipos De Venezuela Que se enfrentan Que es el Carabobo Y el Metropolitano Señores Ahí tengo entendido Que esto es Una baja De robo Así que Con todo La baja De este partido Entre Carabobo Fútbol Club Y Metropolitano De Venezuela Ambos equipos En la Copa Sudamérica Los que quieran Y un poco más allá Un poquito Más allá Pueden jugar aquí El 0 a 0 Oído O el 1 a 0 A favor De Carabobo Si hay un gol Creo que debe ser El de Carabobo Así que ya tienen Esos dos marcadores Exacto ahí Pero La jugada fija Es la baja Del encuentro En 2.5 El hermano Cherry Hoy Cherry nos escribió Ayer le di que iba A abrir una sección Aquí donde Por lo menos Dos o tres veces A la semana Un apostador fuerte Iba a dar su Logro Para jugar Todo Él dice que mañana Se está jugando Una motico Una moto Que él tiene En su casa La está jugando Completa Al Atalanta Atleta Bravo de Atlanta A ganar En la MLB Él dice que tú no pierdes Ni que le hagan trampa Ni que sea Pre-temporada Ni nada Bravo de Atlanta A ganar El amigo Cherry Bendiciones Cherry Suerte Te vamos a agregar Tu logro ahí Para que con una moto Te compres dos Ahora si vamos a entrar En materia Fíjense algo Para mañana Hay Championly Que bueno Que hay Championly Esta semana Mire Así como se lo dije yo A ustedes Esta semana Va a ser épica A mis afiliados También les dije Esta semana Va a ser épica Por cierto Hoy en las afiliaciones Los pegamos Todos Señores Todos La fija La directa De oro Fija Se pegó Capulina De 5 4 Porque ayer falló De 5 4 Ayer falló La de Capulina Era la jugada Que yo abrí Por aquí Para todos ustedes Que era el John PSB Alta del encuentro En 2.5 Todo Cuando va a Capulina Se pegó Y la directa Mía Era El Elche De España A ganar Que lo regalé Por aquí Y el AECA Larnaca Alta en primer tiempo En 0.5 Y hubo un gol En el encuentro En el primer tiempo Y se pegó Todo lo pegamos En el fútbol Hoy En los planes Y por aquí Gracias a Dios Pegamos también Ya el fútbol Arrancando la semana Con todo Estamos ligando Para la noche Por aquí todavía Un juego Que les dimos A ustedes De MLB Vamos a ver Cómo nos va Para mañana Como se lo acabo De decir Hay Champions League El miércoles Hay Champions League Y el jueves Hay Europa League En Europa League Vamos a decir Vamos un parlay De 5 logros Bomba Así que estén atentos Y para hoy Yo En el juego Del Bayern Que se enfrenta Mañana Al Lazio Un primer partido Que ganó El Lazio Sobrecivamente 1 a 0 Que el Bayern No quiso Disparar a puerta Y un segundo partido Que es el de Real Sociedad Que viene De perder En el partido De ida Con el PSG Yo tengo Ahí dos jugadas Fijas Pero las aparte Para mis afiliados Porque tengo Un compromiso Con mis afiliados Que esta semana Miren Les dije Bueno Búsquense una Caja fuerte Para que puedan Guardar el dinero Que hagan esta semana Ya agarramos el fútbol Y los reventamos Por todos lados Recuérdense que Todos los afiliados Y todos Los nuevos Que se suscriban Esta semana Están recibiendo Esta semana De regalo La jugada De Capulina A todos Les dimos Hoy la jugada De Capulina Que se pegó Entonces Como yo tengo Esa jugada Fija Reservada Para los afiliados Arme Una alternativa Que es la que Voy a regalar Por aquí Hoy Ok Mañana Si les voy a dar Algo De la Champions League Porque para mañana Si tengo muy buena Información Para hoy No lo tengo Tanta Pude averiguar Dos cositas Nada más Y son las que Guardé Para mi afiliado Sin embargo Yo creo que esta jugada Alternativa Que armé por aquí Nos puede hacer ganar También aquí Así que pendiente Sin embargo No se afinquen En el fútbol mañana Afinquense más bien En la NBA Y en la NHL Que les vamos a dar Por aquí Mañana En el del Real Sociedad Y el PSG Un PSG Que recuerden Viene de ganar Dos a cero El partido de ida Hoy visita Al Real Sociedad En su casa Aquí vamos a jugar El empate Así tal cual Empate Real Sociedad PSG Empate Y me gusta Los que quieran De repente Arriesgar un poco más El empate a una Marcador exacto Y en el partido Del Bayern Que se enfrenta Al Lazio El Lazio ganó Un primer partido Señores Si eso no estaba Arreglado Le faltaba esto O sea que Hoy no hay nada Que hacer El Bayern Debe pasarle Por encima Al Lazio Pero No paga nada El Bayern No está pagando nada Yo no me voy a lanzar Aquí una jugada De 1.13 1.15 Por eso La jugada alternativa Que yo les doy aquí Que está pagando Muy buena cuota 1.80 Es El Bayern Marca En ambas mitades Oído Tengan cuidado Con esta jugada Porque hay gente Que se confunde No es que el Bayern Gana Ambas mitades Marca En ambas mitades Mañana el Bayern Está en su casa En algunas casas Apuestas Dice El de casa Marca en ambas mitades No gana Marca En ambas mitades Si el Bayern Hace un gol En el primer tiempo Pero le hacen 3 No importa Marcó en el primer tiempo Si el Bayern En el segundo tiempo Marca 1 Y le hacen 4 No importa Marcó en el segundo tiempo Bayern Marca En ambas mitades Gol Esa es la jugada alternativa Que les regaló aquí A todos ustedes Y el empate De Real Sociedad Contra el PSG Ahora si Vamos a la noche Una jugada Que pudieran armar Las mixtas Aquí yo si recomiendo Apostar un poquito Más fuerte De los que quieran Y es en Los Ángeles Que mañana se enfrenta En la NHL Contra Vancouver Aquí nos vamos Con Los Ángeles A ganar En la NHL Y lo vamos A combinar Con el juego De NBA De Indiana Que se enfrenta A Dallas Un partidazo El que lo pueda ver Vean los señores Que esto es un partidazo Un duelo Estelar En este encuentro Vamos a jugar La alta del encuentro En lo que lo saquen Oído Porque digo En lo que lo saquen Porque a esta hora Las Vegas Había sacado Un logro De Proquito No importa En el monto Que saquen La alta y la baja Se dan con la alta El partido De Indiana Y Dallas Con esto Deberíamos mañana Hacer también Muy buen dividendo Y pendiente Que para el miércoles Si les tengo Un dato especial Y fijo De la Champions League Inclusive Inclusive Cuidado Y no abro El de Capulina El miércoles Si Por aquí Para todos ustedes Vamos a ver Que me dice el maestro Pasamos ahora A la sección De Animalito Chao Muy buena tarde Amigos Hoy entramos A la sección De Animalito Ayer bastante bien Aunque todavía Falta un sorteo El sorteo final El sorteo de las 7 Pero por ahora Ya salió Caimán Ayer se los decía En la zona Me gusta el Caimán Y aparte de eso El Caimán Representa 3 Que el 3 Era el número Que me gustaba Para salir Aparte de eso Salió el 21 3 veces Salió en Granjita Salió en Loto 2 veces Más o menos Bien No fue hoy Todavía falta un sorteo Pudiera salir uno más Vamos a ver Para decirlo Terminamos de reventar Para mañana Este es uno De los fijos Para mañana Aquí está Este es el que más me gusta Para ponerle fuerza Pero di dos números más Durante el video En algún lado del video Salieron dos animalitos más Para que puedan completar Su tripleta Por favor No se enojen Porque a veces Ustedes se enojen Concha Que me van a poner A ver todo el video Esto yo se los pido De vez en cuando Y yo aquí Ustedes saben Que yo no les cobro A nadie Les regalo esto De corazón Así que por eso Yo a veces Les pido Ayúdenme también A ver el video Y ver los otros Dos animalitos Que faltan Por Completar la tripleta Ok Bendiciones Nos vemos mañana Muchachos Se les quiere mucho Ojalá mañana Paguemos Otra tripleta más Chao